Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a este nuevo video y hoy chicos quiero explicarles en detalles por qué no voy a volver a jugar o no voy a volver a subir contenido a este canal de Monster Hunter Raiders este último juego que acaba de salir de Monster Hunter para Android, la verdad que yo tenía demasiadas expectativas sé que muchos de mis suscriptores también, por el motivo de que la Monster Hunter Histories de 3DS que fue adaptada para Android me encantó, me encantó muchísimo, especialmente la versión japonesa, porque incluso todavía la siguen actualizando y tiene pues todos los montos desbloqueables que no la tiene la versión occidental, armaduras, armas, o sea una locura la historia mucho más larga también, no enamoró, y pensábamos pues todos teníamos una, esa idea de que iba a salir una Monster Hunter Histories 2, la continuación, o pues de ese mismo estilo, pues la expectativa era tan grande con este nuevo juego que incluso yo en mi primer gameplay pensaba que iba a ser demasiado similar, pues no unos cambios verdaderamente extraños, mezclando pues juegos como el estilo de Pokémon, Master y otros juegos que de verdad no me gustan, o no se ha dado tan bien para este juego de Monster Hunter así que, pues una de las cosas, de los motivos que más me enojan de este juego es la poca libertad que tenemos para movernos, o sea, no hay una forma de tú moverte en los mapas como pasa en otras entregas, como por ejemplo también como la Monster Hunter Histories que tú podías salir de una aldea, mirar todo el pueblo, irte a los valles, irte a los desiertos, a los volcanes esa libertad de poder explorar no existe en este juego, es una de las cosas que cuando tú le quitas eso a un juego que supuestamente es Monster Hunter, pues desanima muchísimo, desanima muchísimo otra cosa que me enoja, y es que tanto los monstruos como el cazador, especialmente el cazador solamente tiene un ataque, solamente puede poner un ataque para irte a combate no puedes poner dos, no tienes otras habilidades que tú puedes activar o poder lanzar no, o sea, solamente está limitado a usar solamente una y tu Monster, o tu Monstie, solamente puede utilizar tres y otra cosa que enoja muchísimo es que ambos no pueden atacar al mismo tiempo no, tú tienes que elegir, o ataca el cazador o ataca el Monstie, pero no pueden los dos atacar juntos como pasaba en la Monster Hunter Stories que a veces, tanto podían atacar con ataques de habilidades sus habilidades que poseen, dependiendo de la arma obviamente y también podían tirar ataques básicos los ataques básicos, dependiendo del tipo que fuera si fuese táctico, si fuera de fuerza o de velocidad podían combinarse hacia un ataque doble y ya recuerden, sacaba muchísima vida siempre eso siempre emocionaba muchísimo siempre emocionaba o sea, yo siento que este juego al lanzarlo tan rápido porque vi como un desespero o sea, parece que a ello anunciar esto y la gente ver el hype de la gente tan grande dijeron no, esto va a ser un éxito podemos lanzarlo, irlo desarrollando poco a poco irlo actualizando, avanzando y la gente puede irlo disfrutando sí, por ese lado no me parece mal pero tiene un lado negativo y es que casi siempre los juegos de Monster Hunter son muy bien trabajados o sea, se toman su tiempo para hacer los juegos porque cuando lo lanzan siempre son muy bien hechos entonces esto me sorprendió muchísimo porque lo anunciaron en diciembre y ya a principio de febrero ya lo teníamos el juego entonces me sorprendió muchísimo esa parte de este juego porque siento que lo sacaron demasiado deprisa o sea, tenían que dedicar un poquito más de tiempo por leer ciertas cosas otra cosa que no me gusta de este juego es que tú te sientes muy limitado o sea, la historia es muy limitada solamente tienes 5 ciudades por ahora ya cuando tú acabes las 5 ciudades lo que te queda tú puedes pasar las 5 ciudades en todas las dificultades y lo único que te va a quedar es sencillamente pasar algunos retos algunos eventos que van saliendo y de verdaderamente te sientes como que no avanzas no hay un modo ranking que tú puedas luchar con otros cazadores no hay un modo online tampoco que tú puedas competir no sé, sea con un modo inteligencia artificial que los cazadores dejen sus personajes y sus monstis te lo puedas desafiar nada de eso existe nada de eso o sea, este juego no está pensado para ser competitivo no está pensado para tú jugarlo con compañeros no está pensado para eso o sea, no sé todavía en qué ritmo va en qué ritmo va el juego cuál es el propósito que quieren con el juego o sea, solamente que sea solitario o sea en cooperativo o sea, es bastante tediosa esa parte y verdaderamente no me gusta es una de las cosas que más me tiene enojado y me tiene desolucionado del juego sumándole esta forma vertical que la odio odio todos los juegos que son verticales además que son incómodos de jugar hay poco espacio para poderlo disfrutar entonces no me gusta de verdad, realmente no me gusta pero bueno por qué si esos puntos positivos que tiene la monstra Junte y Soris que una de las cosas que le acabo de comentar es la forma de explorar o sea, tú puedes explorar puedes tener muchísimos mapas tanto puedes explorar de forma terrestre o sea, corriendo con el monstruo como también puedes utilizar un monstruo que pueda volar cosa genial que ni Pokémon ha podido lograr eso, chicos ni Pokémon esa forma de volar entre los mapas que se ve brutal o sea, se ve muy, muy, muy genial muy bien logrado es una de las cosas que más gozo o sea, que más me encanta de la monstruo Junte Stories es que yo puedo salir al mapa elegir con quién luchar buscar tesoros nadar volar correr meterme a cuevas explorar farmear o sea, es que tú tienes un fin de cosas que tú puedes hacer cuando te dan la libertad de poder salir o sea, ¿por qué no lo hicieron así el juego? ¿por qué se limitaron a no darnos una forma de explorar? porque eso era algo que enganchaba muchísimo una de las cosas que me enganchaba de la monstruo Junte Stories era eso tampoco tenemos una historia en la monstruo Junte Raiders como la que tenemos en la monstruo Junte Stories que eso es una de las cosas que me ha encantado también incluso encantó tanto que hasta le hicieron un anime y y la cosa del anime que no estaba todavía en el juego le pusieron un DLS y la añadieron incluso la añadieron en la monstruo Junte para versión Android entonces son cosas que verdaderamente me quitaron los ánimos de poder seguir jugando el juego sé que ha tenido apoyo por ustedes pero de verdad no siento ánimo de volver a jugar ese juego de verdad de verdad otra cosa que me enojó muchísimo son los Ultimates o sea los Ultimates en la monstruo Junte Stories para que se hagan una idea en la monstruo Junte Stories recargar el Ultimate además de que iba en conjunto con los puntos de vínculo que son este huevito que aparece en la monstruo Junte Stories que se va llenando conforme vamos golpeando y cuando ya está lleno pues ya podemos tirar el Ultimate pues en la monstruo Junte Stories no funciona así o sea le quitaron ese tipo de especificidad y además de todo los últimos son demasiados cortos o sea se ven muy cortos no se ven que tú golpeas al monstruo no se ven lamentablemente no se ven lo que se ve es que como que se lo lanza a la pantalla y aparece el golpe fíjense en el Ultimates Ryan fíjense en el Ultimates Ryan que está en la monstruo Junte Stories versión japonesa miren el Ultimates Ryan lo épico que se ve o sea además de que te lo muestran con una cinematográfica brutal también se ve a quien se lo lanza o sea se ve el monstruo a quien es es lanzado el 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 ataque o sea es brutal es brutal pero si tú lo comparas o sea si tú lo comparas con con este problema no 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 o sea no me gusta no me gusta los últimos lo veo muy cortos no lo veo muy épicos o sea son poco últimos que son épicos eso sí le añadieron que los cazadores tienen últimas también pero aún así pasa lo mismo que con los mostis los cazadores no ve no se ve como que se acercan y atacan no se ve lamentablemente no me gusta eso tampoco cuando tú haces ataques básicos como pasa aquí en la monster hunt y los mostis también que se acercan y le pegan o sea lo tocan tampoco se ve tampoco se ve es demasiado parecido a Pokémon esos famosos ataques de Pokémon que solamente quedan en el mismo lugar y suena un sonido y aparecen unos numeritos nada 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 que ver esto también era súper épico en la monster stories cuando chocaban ataques entre los mostis se hacía ese pequeño choque y ganaba puntos y ganaba daño también o sea todo eso lo eliminaron lo echaron a la basura no sé por qué pero verdaderamente que me quitó los ánimos entonces yo me pregunto van a seguir jugando con nosotros jugando con con el amor que tenemos a la saga estaban esperando una monster hunt clásica una monster hunt como la monster contra 3rd una monster hunt como la monster contra 4 Ultimate como la monster junto de Cross como la monster junto de War señores yo jugué la monster junto de War hace más de un año cogí en Playstation 4 le pedí Playstation 4 a un amigo para que me lo empresta para poder subir ese contenido al canal estaba recién comenzando así que no tiene muchos views pero me pasé la historia completa del juego subí los videos también de la historia completa y de todo lo monstruo que había hasta ese momento y de verdad ese juego me dejó enamorado enamorado siempre me he preguntado por qué no tenemos un juego así en Android y no me vengan a decir que no tenemos capacidad que el móvil no va a soportar esos gráficos o no tanto por lo gráfico esa esa libertad o ese rapidez de lo muy no 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 me vengan con esa tontería chicos porque ya hay juegos que son demasiado brutales y están en Android y están en iOS no me vengan con tonterías todos estos juegos pueden ser adaptados para Android lo que pasa es que no lo quieren hacer y yo pienso que el paso que le falta al Capcom especialmente con la saga de Monster Hunter porque Capcom sabe cuando hace quiere hacer las cosas obviamente las sabe hacer bien porque el estilo clásico de Mega Man todo el mundo quería un Mega Man para Android ya está y funciona perfecto y es exactamente como nos gusta el juego tiene el estilo de juego como nos encanta de Mega Man y funciona perfecto y no me puede decir que la Monster Hunter que no va a haber una Monster Hunter para Android como el estilo clásico que siempre nos ha gustado o sea no sé por qué por qué no lo han hecho sé que si van a hacer un juego a ese estilo van a tomar su tiempo eso sí cada vez que lo hacen un juego con ese estilo clásico toman su tiempo y más cuando se pasan de una plataforma a otra pero creo que el paso que le falta a la Monster Hunter a la saga Monster Hunter de clásica es pasarse a juego móvil no sé cómo lo harán especialmente porque tú no puedes venderle el juego a la gente como pasó con la Monster Hunter Stories porque no deja tanto dinero como de hacerlo con micropagos así deja mucho más no sé cómo lo harían con los micropagos porque Monster Hunter no puede ser por niveles que tú una persona con dinero se gasta todo se pone las mejores armaduras va a las misiones de la historia y la pasa como nada o sea Monster Hunter nunca se basa en eso se basa en ir avanzando y adquiriendo experiencia pero sí me encantaría a mí un Monster Hunter como la Monster Hunter World o sea un Monster Hunter así para Andro como la Monster Hunter World créanme que se puede se puede o sea si no lo han hecho es porque no quieren pero sí se puede sí se puede y yo todavía tengo esperanza de que suceda pero hasta cuándo no sé que vamos a soportar esto de que no tenemos un Monster Hunter como la Monster Hunter World para Android de verdad todavía no lo comprendo porque no no ha sucedido porque el único paso que le falta fíjense que han pasado por la PSP han pasado por la DS por la 3DS por la 3DS perdón pasaron por la Nintendo Switch por la Wii por la Wii U también con la Monster Hunter 3RD HD en la versión HD y ahora pasaron a Playstation 4 o sea cuando nos va a tocar un juego clásico al estilo de Monster Hunter World o de la clásica Monster Hunter ¿por qué no completan el trabajo este de la Monster Hunter Unite Monster Hunter Unity como el video que subí que le hicieron para iOS pero luego la tumbaron que la complete para Android por favor necesitamos una Monster Hunter así no necesitamos otro tipo de Monster Hunter chicos hasta aquí hasta aquí Miquel espero que les haya gustado si fue así compártelo si crees lo mismo que yo pues déjame tu comentario te me cuidas adiós y chau chau Gracias.